Seguimos analizando el escenario político y sobre todo en alguna sorpresa que genera el hecho de que, según sostienen algunas consultoras, analistas de opinión pública, Javier Mirey continuaría manteniendo cierto nivel de imagen positiva a pesar de lo que está pasando, digamos, la inflación todavía sigue en niveles altísimos, la pérdida de poder adquisitivo, la licuación de salarios y de jubilaciones y pensiones. Bueno, todavía le quedaría un poco de oxígeno de parte de la gente que apostó por este cambio drástico liderado por Javier Mirey y el hecho de que el presidente mantenga un discurso a toda velocidad, que vaya al choque constantemente con múltiples sectores, es una estrategia de marcar agenda todo el tiempo. Queríamos hablar ahora unos minutos con el politólogo Roberto Chitti, director de la consultora de diagnóstico político. Roberto José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, José. Bueno, no sé cuál es la información que vos manejás, los datos que ustedes tienen, si coinciden con esta perspectiva de que Mirey seguiría manteniendo una sorprendente imagen positiva a pesar de que los datos que devuelve la economía y la realidad social son muy negativos. Sí, a mí no me resulta tan sorprendente. Es cierto que, como vos bien decís, la situación con relación a fines del año pasado no ha mejorado, por el contrario, se siente mucho más en el bolsillo de la gente la suba de inflación, la pérdida de poder adquisitivo. Es decir, la economía de bolsillo, que es lo que más tiende a incidir en el humor social, ha ido empeorando. Lo que no me sorprende, ¿por qué? Porque lo que logró en alguna medida, creo que con acierto, ya desde la campaña, y lo ha logrado sostenerlo por el momento, digamos, la comunicación que lleva adelante el gobierno, pero también la interpretación de la realidad que hace parte de la sociedad, es que estas penurias no son producto de medidas que esté tomando Mirey, sino que son producto inevitable de un ciclo político largo, de 20 años por lo menos, que nos ha traído hasta aquí. Entonces, no me parece sorprendente que sostenga un caudal importante de votos, lo cual no significa que no haya un enorme malestar de otra parte muy importante también, que, digamos, no solo manifiesta su descontento con el gobierno, sino que aparte es ideológicamente opuesto al gobierno. Bueno, pero lo que logro un poco, me parece, es sostener ese 56% o al menos por arriba del 50% que lo votó, asumiendo que la culpa es de otros, y que lo que está haciendo ahora Mirey es ingrato, pero es necesario. Bueno, ahora este viernes va a dar un discurso que se espera también va a tener una característica dura en su análisis político y la interpelación a distintos sectores. Y cerca de Javier Milay dicen que el presidente va a seguir en esta tónica de enfrentamiento, de hablar de la casta, de denunciar a distintos sectores que han manejado la política en la Argentina. ¿Te da la impresión de que esta estrategia tiene oxígeno para mucho tiempo o, bueno, si seguimos con una inflación tan alta, con el deterioro social, la licuación de ingresos, esto se termina pronto? La estrategia, y ahí vamos a las formas, ¿no? La estrategia yo creo que necesita mostrar algo y en tanto en cuanto no pueda mostrar resultados concretos que impacten de manera, por así decirlo, beneficiosa en la capacidad adquisitiva de la gente. El humor social se determina un poco por las expectativas, ¿no? Esta promesa de estamos haciendo esto ahora y en unos meses, al menos, no es que la economía va a crecer, pero sí que la inflación va a bajar de manera significativa. Ahora, para poder, en el mientras tanto, para poder sostener este desierto, si se quiere, de situación económica, los modos y las formas son las que el gobierno considera, sobre todo la figura presidencial, que es la que, si querés, podemos sumar ahí algo cero, que está bastante en sintonía, porque después cuando vemos otros referentes de la libertad avanza, la vicepresidenta Victoria Villaruel o, por ejemplo, Martín Menem, los principales referentes tienen otro tono, otra forma de manejar la comunicación, pero claramente Milley recurre a esta metodología, no solo porque es la que lo, porque es su forma natural de comunicarse, lo hizo desde que empezó a irrumpir en los medios de comunicación, sino también porque es la técnica de tener el enemigo enfrente, que es el que provocó todo esto, también es suficientemente convincente para, de vuelta, ese, poniéndole un porcentaje aproximado, 50% de la población que es naturalmente antica, que detesta los piquetes, que detesta al sindicalismo prebendario de toda la vida, un poco que detesta a la izquierda y su forma de expresarse, entonces todo lo que se opone a eso, digamos, hoy está representado ante la carencia de otros liderazgos en la figura de Javier Milley, y entonces yo creo que esa estrategia comunicacional tiene cuerda de vuelta, en tanto en cuanto a la situación económica, como vimos en estas últimas encuestas, proyecte que este desierto va a tender a ir haciendo un poco no tan complicado, y eso va a tener mucho que ver los números de inflación, sobre todo a partir de abril, mayo, tirando a mitad de año. Y más allá de que le está rindiendo políticamente la estrategia de confrontación a Milley, coincidirás, Roberto, en que ahora se viene una etapa legislativa fuerte, a partir de marzo, y que Milley va a tener que apelar a algunas alianzas, o a algún tipo de diálogo. Bueno, hoy tuvo un almuerzo con el jefe de la bancada del PRO, con Cristian Ritondo, donde aparentemente hubo buena sintonía, sumando los diputados de la Libertad de Avanza y los del PRO, no le alcanza, está en alrededor de 90 diputados, un poco menos tal vez, va a tener que seguir buscando tejer acuerdos o alianzas, al menos con algunos sectores más, ¿no? Sin duda, yo creo que si querés la dimensión estratégica de, bueno, los modos ya sabemos cómo son, pero a algún nivel, alguna dimensión de acuerdo tiene que haber, porque si no es equivalente a clausurar el Congreso. O sea que él sabe que tiene potenciales aliados. El problema es que a esos potenciales aliados para ir dispuestos a negociar, él sintió que en alguna medida le fallaron cuando la ley Omnibus, en el tratamiento particular, y ahí podemos meter al gobernador de Córdoba, y algunos otros más, no le cumplieron. Pero él sabe que esos son los potenciales aliados con los cuales va a tener que negociar en algún momento para lograr que el Congreso funcione y que salgan, al menos, algunas, digamos, algunas partes fundamentales de la ley Omnibus, y que yo creo que es una apuesta del gobierno. Lo que pasa es que por ahí, para este momento, inmediato, consideraron que no era necesario, y que era más valioso, desde el punto de vista político y simbólico, mostrar que el gobierno tiene una firmeza y una voluntad política a prueba de todo. Entonces, que nadie de lo que es el viejo orden político se lo va a llevar puesto en su forma, ¿no? En su forma, llamémoslo el consenso. A ver, ya no es el tiempo del consenso, es el tiempo de, si se quiere, la confrontación. Y en este contexto de confrontación, yo creo que nunca nada es al 100, ¿no? Entonces, va a haber más confrontación que consenso, pero hay resguardado, hay un margen para los acuerdos, para determinado tipo de alianzas tácticas que le permitan al gobierno prosperar en algunas iniciativas. Claro, claramente que el PRO está alineado ya, y bueno, ahí habrá que ver otros actores que yo creo que van a ser más, quizá, desde la alineación con algunas provincias, más por ese lado que por el lado del radicalismo y la coalición cívica, que los veo mucho más decididamente en un nuevo polo de centro, que va a tender a ser más opositor que aliado al gobierno. Sí, te lo preguntaba porque, bueno, en parte lo comentaste ahora, le está costando a la oposición, a la oposición dura, si querés, encontrar un liderazgo, un discurso para sentarse a discutir de igual a igual con Milley. Me refiero a Axel Kicillof, tal vez a Sergio Massa, que dicen la semana próxima va a reaparecer a algunos otros dirigentes del peronismo, del kirchnerismo, que les cuesta arrancar como opositores, ¿no? Sin duda, yo creo que ahí es donde Milley un poco se refuerza en su posición de aprovechar el momento político para, por un lado, la reconfiguración del escenario, ¿no? Ya vimos que uno de los resultados de todo este proceso político que se inicia en las elecciones del año pasado, y se fue acentuando en las tres elecciones, ¿no?, desde las PASO hasta, finalmente, el ballotage, y en esta primera etapa del gobierno de Milley, la ratificación de que Juntos por el Cambio deja de existir como fuerza política, o como coalición política, si se quiere, como la concebíamos, y que el escenario tiende a ir hacia una mayor disgregación, atomización, que yo creo que ya hoy hablar de tercios le queda inconveniente, porque si por un lado está la libertad avanza, junto con el PRO, en el centro está, podríamos decir, el radicalismo, la coalición cívica, más en el otro polo está el kirchnerismo, con determinados sectores de la izquierda, aliados tácticos, pero ¿qué pasa con el bloque de Miguel Pichetto, por ejemplo, que tiene un poco de cada lado, entonces, o con los gobernadores, que no ven ni en el kirchnerismo, ni en ese bloque con los radicales de centro, ni en la libertad avanza una afinidad muy natural, por más que en las políticas puedan estar mostrando que habría una sintonía con lo que promueve la libertad avanza, entonces, me parece que en esa reconfiguración general del escenario político hay carencia de liderazgos total, y ahí es donde Milley, prácticamente que hoy, es el único dirigente que tiene una imagen positiva fuerte, sacando otros dirigentes del mismo gobierno, como puede ser Victoria Villarroel o Patricia Bullrich, pero no hay hoy una figura que pueda aglutinar una, si se quiere, un alineamiento de algunos de estos, digamos, polos que quedaron un poco huérfanos, como para confrontar con Milley, ¿no? Un proceso interesante, el que nos describís, Roberto, y que habrá que ver cómo evoluciona, sin duda, por ahora el gobierno lo está capitalizando, pero da la impresión de que esto no es para siempre, y gracias, te mandamos un fuerte abrazo. No hay de que, igualmente, gracias. Ahí estaba el politólogo Roberto Chitti, en asteriscos, y, y, y,